Hola, bienvenido a Super Twist Collection, hoy tenemos esta caja random Y arrancamos con nuestra Capitana Marvel sacada para Funko Pop Bueno, una de tantas versiones de Capitana Marvel Una de mis favoritas porque tiene el cabello parado, al estilo troyano, digamos Y con su traje bastante bonito, de esta super heroína No, Dios mío, por favor, no, no Por otro lado aquí tengo a mi queridísimo Hulk Una versión de Mr. Potato Head grande Bastante relegón este muchacho Es un Hulk bastante tipo caricatura Con los ojos exagerados, boca exagerada, igual que pies y manos Pero se ve bastante espectacular Por aquí se me cayó la máscara de Capitán América ¿Se ve bonito? ¡No! Sí, sí, sí ¡Bruh! Ok Por otra parte aquí tengo a nuestro querido Venom Sacado por nuestro super hero masher Si no me equivoco Es una versión bastante antigua, también de colección, ¿eh? ¡Yey! Acá el Venom con manos gigantes y lenguas gigantes Por aquí tenemos ahora a Capitán América Una versión sin máscara o sin casco Sacado para Mighty Mac Y podemos cambiar los gestos Ahí está Ahí lo tenemos un poquito serio Y de aquí bastante furioso ¡Aprobado! Lo máximo Por aquí tenemos la versión de una especie de Mini Cooper Sacado por Hot Wheels ¿Sí? Es un carrito pequeño en la vida real Que sinceramente no me gusta mucho Por aquí tenemos a Thanos de Super Hero Adventures También Y este sí es que es totalmente estático ¡Efectivamente! Por aquí una especie de pick-up Sacado por Hot Wheels para la versión de Iron Man O viene a ser el Hold Buster me parece Un Hold Buster de Hot Wheels Por aquí Yo te conozco Tenemos a Spider-Man Una versión bastante delgada Me parece que es el Spidey Sacada del mundo de Miles Morales Esto de película animada de los multiversos Creo que sí Por aquí tenemos a Mr. Frio Uno de los villanos del mundo de DC ¿Ah? Por aquí tenemos a Electro El Super Hero Adventure Por aquí uno de los dinosaurios de construcción Sacado de una de las series animadas Bastante bonito Ok Por aquí tengo ahora una versión de Hulk Bastante estático Parece que no lo está viendo Por otra parte Tengo a Don Cangrejo Del crustáceo cascarudo Aquí con nosotros Gracias Me gusta el dinero Oh my god Por otra parte Tengo aquí Este pequeño llavero De nuestro querido Deadpool Con las armas en mano Con sus katanas Listo para pelear Bastante pequeño y bonito ¿Verdad? ¿Ah? El máximo Deadpool Por aquí tengo a nuestro Hulk En una versión Camiseta negra Y pantaloncillos morados De Super Hero Adventure Esta vez tengo a Spider O Iron Spider Por los toques dorados que tiene De traje de nanotecnología Bastante bonito ¡Wow! Me parece que este fue El de Tom Holland Sí, sí, sí De buena herencia De Tony Stark A Spider-Man Por otra parte Tengo aquí Esta capitana O coronela O bueno, no lo sé No sé el rango Exactamente Sacada del mundo De Star Wars Y es uno de los villanos Y miren Qué cambios tiene En los gestos Parece un pato ¿Verdad? Parece un patito Gris plateado Pero es bastante Mala Por aquí tengo Una de mis Calaveras Zombies Perdidas En realidad no se pierde Porque en la noche Es un color neón O verde neón Bastante bonito Por otra parte Tengo aquí Esta especie De tortuga Prehistórica Una serie animada Dinosaurios Tipo de construcción Ah, por aquí Este pirata ¿Cómo se llamaba? Del mundo De Disney Jake Jake creo que se llamaba Ahí me corrigen En los comentarios Por aquí Nuestro Drax Drax De los guardianes De la galaxia Por aquí Por aquí tenemos Por aquí tenemos Versus zombies Zombies Bastante apestoso Por otra parte Aquí tengo De Imaginex A nuestro Batman O una de las versiones De Batman Este me parece Que es el traje Que usa para Estar de piloto De helicóptero Me parece que sí Por aquí tengo Un auto Bastante simpático Que me gustaría Que fuera real Ok, por aquí Tengo el traje De Iron Patriot De la versión De Superhero Adventure Bastante bonito Me encanta Por aquí Ahora tengo A Doc Ock Con una versión Pequenita Tipo Funko Aquí Con sus tentaculitos Y con la cara De pocos amigos Por aquí Tenemos a Optimus Prime ¿Sí? En una versión De Mighty Mag También Veamos que otro Ojo esto nos tiene Aquí está molesto Y aquí está Super furioso Así que no se metan Con él Y aquí Está más apaciguado Lo máximo Optimus Prime Por aquí Un auto De la línea De Hot Wheels Si no me equivoco Auto de carreras Amarillo Translucido Con detalles Moraditos Bastante bonito Por aquí Otro más Esto ya parece Más Un todoterreno Me parece Sí Creo que sí Ok Aquí tengo Una de las plantitas Esta es como Que la plantita Dragón No recuerdo Exactamente el nombre De Plants Versus Zombies Ok Ok Esto que es Oh Ok Este es un Un personaje Que sale en sorpresitas Me parece que también De Transformers Rescue No recuerdo No recuerdo Exactamente Está curiosito Por otra parte Aquí tengo A nuestro Hombre Araña En la versión Doppelganger Creo que es el nombre Correcto O creo que eran Cuatro brazos Me queda la duda Pero bueno Ahí está Por aquí Una versión Más de Un auto De carrera De Hot Wheels En color plateado Bastante bonito Me gustan los autos Sí Por aquí tengo Otro Zombie Apestoso De Plants Versus Zombies Es una especie De De Lego No específicamente Lego Es uno parecido A Lego Ok Bastante Simpático Por aquí tenemos A nuestro Miguel O'Hara En una versión Digamos que Mini Funko Bastante estático Pero bastante bonito Me encanta Su traje Este Spiderman 2099 Si no me equivoco Por aquí también tenemos El duende verde Superhero Masher Bastante Antiguo Este muchacho Pero esta cara Es bastante Genial Una de malicia Y finalmente Me despido Con este amigo Zombie apestoso Perdió Perdió El otro Otro zapato La otra chancla Muy bien chicos Nos vemos Chao Chau Chau Gracias por ver el video.